Con un gran desfile que contó con la participación de más de 700 carros y 200 motos, se dio inicio al evento de cierre de campaña de la candidatura de Ariel Rojas, alcalde, junto con los candidatos al consejo que le acompañan por los partidos de la U, ASI, AICO y las Alianzas del Nuevo Conservatismo y Centro Democrático. La caravana inició en el barrio Pablo VI y tuvo final y punto de concentración en el Coriseo de Ferias, el cual se convirtió en el centro multitudinario de alrededor de 10 mil sangileños provenientes de los diferentes barrios y sobre todo una gran representación del sector rural de San Gil. Estos eventos se realizaron en una completa calma, pero con mucha emoción. Ariel Rojas se contagió de tanta euforia y expresó que su compromiso no puede ser inferior al que obtenga con la comunidad sangileña. Estoy muy agradecido con todos nuestros candidatos al consejo, de la U, de ASI, de AICO, a los candidatos conservadores que se sumaron esta semana al consejo municipal y también el candidato conservador a la asamblea. Igualmente Armando Villar, que tomó una decisión pensando en San Gil, junto con el Centro Democrático, acatando decisiones y directrices de su presidente, el doctor Álvaro Uribe. San Gil lo decidió alcalde. Gracias, sangileños. No le voy a fallar como no lo dice en la empresa privada. No lo voy a hacer como lo dice en el sector público. Ni mucho menos como cuando inicié mi vida manejando un taxi. Por primera vez un taxista va a ser alcalde. Por primera vez un egresado de Unisangil va a ser alcalde. Y por primera vez un administrador de empresa va a ser alcalde. Es una gran responsabilidad, un gran reto. Pero sé que con un buen equipo de trabajo, como se hace en la empresa privada, vamos a hacer de San Gil esa gerencia social donde el presupuesto se concertará con los líderes, con los presidentes, con las asociaciones, con los clubes deportivos, para que el presupuesto alcance. Para la educación, la salud, la cultura, la recreación, el deporte, el turismo y para nuestros campesinos. Ariel Rojas contó con la presencia y el apoyo del grupo Santander En Serio, en cabeza de su director, Hugo Aguilar Naranjo. Entramos en la recta final. Con eso, con todo el entusiasmo, con ahínco, con fervor, vamos a llegar a nuestro próximo alcalde, el 25 de octubre de hoy en 8 días, Ariel Rojas, que saludo a su esposa Liana, a su hijo, a toda su familia, a mi familia, ¿qué tal? Saludo a este gran hombre, Armando Villar. Armando, el futuro seguirá. Esta nación es para el fruto para el progreso de San Gil. Saludo a todos los candidatos al Consejo de ASI, de AICO, del Partido de la U, del Centro Democrático, pero especialmente a toda la sociedad de San Gil, a los empresarios, comerciantes, a los industriales, a nuestros campesinos, a los líderes comunales, a la juventud, a la niñez, a la tercera edad, a las madres comunitarias, a las madres de cabeza de familia. Yo solo vengo a decirle a Ariel que le ratifico mi apoyo, el apoyo de Santander en serio, el apoyo de Carlos Fernando Sánchez, nuestro próximo gobernador, y también pedirles que apoyen a Chucho Villar, nuestro próximo diputado, que nos llenemos de fortaleza, que estos ocho días hay que trabajar más, hay que trabajar contundentemente, porque llegará el progreso, la decencia para San Gil. Ariel Rojas, Carlos Fernando Sánchez, representa la decencia de la política en Santander. Al final, Ariel Rojas invitó a la comunidad en general a que este domingo 25 de octubre participen de forma activa en la jornada electoral. Quiero invitar a todos los angileños, que nadie se quede en casa, por favor, salgan todos a votar. Necesitamos que la abstención disminuya, necesitamos de los jóvenes, mis amigos universitarios, de la Unisangil, de la UDI, del SENA, de las unidades tecnológicas, de todos. Necesitamos que salgan jóvenes, ustedes son los que más se abstienen de votar. Hay oportunidad para ustedes. Hoy hay un candidato de 21 años aspirando a la alcaldía de Florida Blanca, iba a ser alcalde. Se van a dar cuenta que los jóvenes sí tienen espacio y van a tener la oportunidad. Quiero trabajar con ustedes también, porque ustedes son el presente y el futuro. Vamos a sacar adelante, San Gil, pero por favor, salgamos a votar el próximo 25 de octubre. Muchísimas gracias. ¡S importantes de este año! ¡Vamos a elegir a 2022! ¡Vin – el próximo 25 de octubre! ¡S oli! ¡S oli! ¡S oli! ¡S oli! ¡Soli! ¡Sol! ¡Soli! 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 ¡Soli!... ¡Soli! !